Namaskara Sadhguru, me llamo Divyanka, y es un privilegio que pueda preguntarte algo. Mi pregunta es, ¿por qué todas las cosas prohibidas son tan agradables? ¿Y cómo mantenerse alejado de tales tentaciones? Namaskaram, Divyanka. ¿Quién te prohibió hacer qué? Así que, esto de lo que está prohibido y lo que está permitido, no forma parte de esta cultura. Eso viene de otro lugar. ¿Conoces la pareja de tontos? ¿Has oído hablar de esa pareja de tontos, Divyanka? Estoy hablando de Adán y Eva. Entonces, cuando no supieron qué hacer el uno con el otro, comieron esa manzana. Solo tenían una manzana y pensaba que estaban en el cielo. Así que, después de comer esa manzana, cayeron, y el árbol prohibido. Lo que la gente ha olvidado es que el fruto prohibido era el fruto del conocimiento. Parece que Dios dijo, no comas el fruto del conocimiento porque el conocimiento está prohibido. Porque la vida sucede gracias a la conciencia, no por el conocimiento. Ahora mismo hemos acumulado cosas en nuestra vida de tal manera que algo es bueno, algo es malo, algo es virtud, algo es pecado. Por este tipo de divisiones, por este tipo de discriminación de una actividad a otra, ahora tenemos estos problemas. Estas cosas las han dicho personas que no tienen ni idea de cómo está hecha la mente humana. Ahora mismo, Divyanka, si te pido que no pienses en monos durante los próximos 10 segundos, ¿puedes no pensar en monos? Solo pensarás en monos. Así que la naturaleza misma de la mente es tal que en esta mente solo hay suma y multiplicación. No hay sustracción ni división. Es decir, no puedes sacarte un pensamiento de la mente. Si te esfuerzas, solo se multiplicará. Es como un coche en el que los tres pedales son acelerador. Toques lo que toques, solo va más rápido. Entonces, en esta mente, alguien te dijo, esto es un pecado, no pienses en ello. Eso se convierte en tu trabajo de tiempo completo. Por lo tanto, olvida esto de lo que está prohibido y lo que no está prohibido. Lo que es tu inclinación natural, hazlo con alegría. No hay nada malo en ello. Y cuando te tomes el tiempo para reconocer cuál es tu inclinación natural, créeme, no harás nada en exceso. Verás que todo encaja como debe ser. Ahora mismo, las cosas pequeñas se han vuelto cosas grandes en la mente de la gente, simplemente porque están tratando de evitarlas. Esta es la naturaleza de la mente. Lo que no quieres pensar es en todo lo que pensarás. No hay nada... No hay nada... No hay nada... No hay nada jagdades.